En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ustedes piensan dormir un poco esta noche, ¿no? Nosotros sí. Buenas noches, Mimir. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. ¡Qué lindo lugar! ¡No seré buena compañía! ¡No seré buena compañía! ¡No seré buena compañía! Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. ¡Pssst! Parece ser una persona tranquila y sensata. ¿Eres alguien tranquilo y sensato cuando el momento lo amerita? Diría que lo amerita. ¡No seré buena compañía! ¡No seré buena compañía! Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Eicir vivimos para morir. Y seamos honestos, eran bastante inútiles. Pero Valdur era valioso. Fue mi mejor rastreador. El más cercano. Había perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa. Estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? ¿Qué tal Paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? Y si dejamos de matarnos entre nosotros, y si te quedas en casa, relájate. No busques problemas conmigo y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. ¡Está muerto! ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. ¡Que sé que robaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Sé que estás por aquí! ¡Escoria lenguara hace insignificante! ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, ¡está mintiendo! ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno... Te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. No porque se haya escrito. Nosotros crearemos nuestro propio destino. No! 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 Mom학교 Fresh Nutero ce lejos! No! No! Naccazę.. No! 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 damals ет